cuando llega la temporada de navidad es emocionante hacer cambios y mover una cosa de un sitio a otro adquirir una que otra cosa para nuestro hogar ya que es una temporada de celebración de que nos visita mucha gente y de felicidad y ese es el caso en este hogar esta temporada primero que todo quiero darles la bienvenida a este canal mi nombre es jazmín meléndez muchísimas gracias por darle play a este vídeo y quiero decirles que este vídeo es patrocinado muchísimas gracias a ustedes que siempre están aquí conmigo y dándome ese apoyo para que sigan los patrocinios y las campañas en este canal quiero comenzar colocando el árbol de navidad que está hermoso es fascinante llegar a la temporada de navidad y este árbol verde es mi toque especial porque estoy súper enamorada de los árboles verdes últimamente y me encanta poder poner los dos árboles ya sea el frost y también el arbolito verde y llegó el momento de colocar el árbol verde lo voy a colocar en esta sala recibidor que tengo y no saqué todo el alrededor como la mesita de la esquina hasta que puse esta pieza y me acordé que si este árbol es súper grande es súper hermoso es muy frondoso que es como que lo más que me gusta y este año decidí colocarlo en esta esquina no quiero colocarlo frente a la ventana que sería lo más normal porque no tengo mucha luz en esta sala y no quiero como que tapar las pocas luz que tengo este arbolito tiene su control remoto que se le puede hacer muchos cambios y todo eso pero díganme ustedes como lo ven ahí en la esquina a mí me gusta muchísimo pero me gustaría escucharlas en el otro año lo puse en la otra pared pero ahora tengo un espejo ahí que me encanta y no quiero salir de él qué emoción bueno ahora sí otro cambio que quiero hacer ahora que es navidad es cambiar esta mesita le doy muchísimas gracias a dios por tener la oportunidad de tener esta mesita por muchos años gracias y ahí te ves amiguita ahí te ves una mesa blanca siempre luce bien siempre se ve muy bonita pero quise hacer un cambio de muchas maneras cambio de color de textura de forma la mesita me llegó hace rato pero pues la estuve guardando hasta navidades hoy que me emocionan los cambios me gustan muchísimo entonces armarla fue súper súper fácil y me dirás que como que tú haces todo eso tú solas claro chicas podemos podemos hacer todos estos cambios nosotras solas yo estaba pendiente al gatito chicas porque es que es tan traviesa ese gatito blanco pero ni bueno esta es la parte de abajo vino en dos cajitas la parte de abajo vino en una caja y el tope de arriba vino en otra caja ahí no les puedo decir lo mucho que me gusta esa alfombra es que no tiene explicación ya saben que para otoño fue si creo que fue para otoño añadimos esta alfombra que hace ver que todo se vea hermoso precioso armarla fue súper súper fácil eso me gustó muchísimo y trajo sus propios instrumentos para armarla tú misma su propio destornillador y todo eso estuvo súper chévere sus instrucciones súper fácil de seguir y chicas esta es la tienda de donde es la mesa se llama homerid ojo me quedé enamorada con homerid y puedes ir viendo ya mi nueva mesa que hermosa miren esta es la mesa que ordené miren qué belleza y está en especial tiene un 35 si no me equivoco de descuento adicional yo te voy a dejar aquí un cuponazo mi amor un cupón que vas a utilizar ya sea en la tienda o con el mío el 8% de descuento te lo voy a dejar acá miren qué hermosa toda la tienda todo lo que tiene de muy buena calidad tiene muy buenas reseñas que cuando una tienda tiene buenas reseñas es que vale 100% la pena te lo digo porque la reseña lo review lo es todo adicionar a eso puedes ir a la página principal y puedes ver todos los especiales que tiene todo lo que necesitas para la cocina para tu casa tu cama tu sala lámparas todo y hoy tan moderno tan bonito me encantó muchísimo me hizo bien feliz cuando la tienda y yo nos pusimos en contacto y todo fluyó súper bien y como a veces te da miedito confiar en una tienda online al ver todas las reseñas y fotografías y vídeos dije es de aquí va a ser mi mesa y pues aquí me ves como la armé fue súper fácil súper divertido también porque a mí me encanta sentirme una mujer poderosa empoderada que hace todos estos detallitos en su casa y miren el resultado como quedó quiero quiero todas sus opiniones y les puse para ustedes detallitos de navidad para que vean cómo las amo como las quiero para que se vayan visualizando en lo que va a pasar en esta sala estoy fascinada y quiero que me ayudes a escoger una parte de la sala ok lo dejo con esa butaca que está ahí ahí mismito la butaca mira otra visión ahí está la butaca o lo dejo sin la butaca me tienes que contestar o sea si llegaste hasta aquí al vídeo por favor contéstame y dime qué debo de hacer esta mesa hacía tiempito que la estaba esperando y estuve calladita cuando llegó porque pues tenía otras cositas que mostrarles a ustedes pero aquí está todo el contenido siempre es bueno hacer cambios y me encanta tener la oportunidad que este trabajo me da para poder hacer cambios y ajustes en la casa y yo lo disfruto al máximo espero que tú también porque todos estos cambios a veces para inspirarte a ti si en el momento en que lo estás viendo estás requiriendo algún tipo de cambio o en el futuro puedes regresar este vídeo y ver si este cambio te puede servir para algo estas lamparitas tengo meses que las compré pero no encontré el momento oportuno para colocarlas y dije navidad es que es porque navidad es cuando los cambios se sienten fascinante y se sienten rico mi idea con esta lámpara es colocarla sin ningún tipo de cablería en este hogar ya que no es mío el mío está en carolina norte esperándome este hogar no le puedo hacer muchas alteraciones así que dije este es el momento perfecto para probar estas bombillas que no necesitan electricidad ya que me antoje de hacer un cambio con lámparas vamos a probar estas bombillas y me pareció perfecto el momento para hacer esto y quedaron divinas dime tú qué opinas de este tipo de concepto tú también lo harías donde más tú harías un tipo de concepto así en tu casa yo en lo general cuando yo vivía en caronia del norte cuando habían tornados o huracanes se iba la luz de vez en cuando y mi hijo sí que le aterraba así que yo había probado hace mucho tiempo esas bombillas que aunque no tenga electricidad siguen funcionando perfectamente con la misma intensidad esta tecnología no está nueva para mí porque ya la había probado en de esa manera iluminando cuando no tenemos luz pero este concepto de utilizarlas cuando no hay cablería está perfecto te recomiendo que lo utilices también en esos lugares donde de repente quieres poner una mesita de noche una mesita o una lamparita y el cable simplemente estorba esas bombillas yo le digo bombilla como le dices esas bombillas quedarían perfectas porque qué mejor opción de tener luz sin cable maravilloso ya sé que te estás imaginando cuál es el próximo vídeo de este canal pero no yo siempre te sorprendo semanal tenemos vídeos acá muchísimas gracias a todas esas personas que me están compartiendo principalmente en whatsapp gracias muchas gracias te espero en el próximo vídeo ahora mismo te voy a grabar otro jazmín meléndez semanal tiene vídeos para ti así que busca el canal me despido